El rancho de la alapara se está haciendo muy famoso Ahí nació el jabalí, también nació el poderoso Ellos eran muy amigos, hombres del mismo negocio Se salió de Sinaloa, hasta Tijuana llegó Se encontró con sus amigos, que en su tierra conoció Les explicó sus motivos, y a trabajar empezó En Tijuana lo agarró, la judicial del estado Veinte mil dólares fueron, los que a la ley le entregaron Y achacaban unas muertes, pero ya no investigaron Con dinero baila el perro, el jabalí dice riendo Por unos cueros de rana, la ley me está protegiendo Más vale que no se rajen, su vida está respondiendo Carga una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo Tres amigos de confianza, ahora anda bien protegido El gordo, el diablo y Rivera, listos para cualquier ruido Lo cuida mucho el cuñado, jefe de todo el negocio Porque es un hombre derecho, cumplido y muy valeroso Cuando dispara su cuerno, vibra su cuerpo gustoso Con el corrido del gallo, y Gerardo el poderoso Le jala el cuerno de chivo, grita la mafia es lo grueso Saludos a Culiacán, primero muerto que preso